En este 2021 te invitamos a visitar las oficinas de datos móviles en línea, distribuidor autorizado de Claro y disfrutes de la mejor oferta en telefonía móvil de toda Colombia. Televisión satelital, pago de facturas, equipos y accesorios. Visítanos en la carrera 11 número 1204 diagonal al Matachito del Paraguas y vive la mejor experiencia con nuestra calidad y servicio. Atención todos los días de la semana y festivos. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado de Claro. Escuché mi opa de oreja como mi taita decía, esta vez este mensaje viene de la policía. Se estrenó el rap del regreso a clases, una estrategia de la Policía Nacional para invitar a padres y estudiantes a que hagan parte de este proceso evitando la deserción escolar. Por medio de esta pieza artística se busca generar en la comunidad conciencia sobre el tema. Fue apoyada por el Chocatón Juliero. Desde la seccional de protección y servicios especiales del Departamento de Policía Santander, en este regreso a clases invitamos a todos los padres de familia a garantizar y proteger el derecho a la educación de nuestros hijos. Aunque sea un año atípico por causa de la pandemia, garanticemos a nuestros niños, niñas y adolescentes continuar en este nuevo año escolar, asumiendo con optimismo grandes retos y experiencias. Por eso debemos seguir acatando las recomendaciones de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19 en cada uno de los centros educativos. Es una estrategia que vincula a varios sectores y que da tips para que la deserción escolar no se aumente en esta temporada. En el Departamento de Santander la altermancia inició solo en los municipios que no presentan casos de COVID-19. Es un trabajo de todos. En este 2021 queremos darte la bienvenida de regreso a clases, por eso te invitamos a... Acompañar a nuestra primera infancia en el proceso de aprendizaje, siendo esta la base fundamental para el desarrollo físico, emocional, cognitivo e intelectual. Invito a todos los estudiantes de la zona urbana y rural a ser parte de un año lleno de grandes y nuevos aprendizajes. Por eso, en esta contingencia no apoyemos la deserción escolar. Desde todas las instituciones que trabajamos en pro de nuestros niños, niñas y adolescentes, los invitamos a ser parte de este gran reto 2021. Policía Nacional, Somos Uno, Somos Dos. Por estudiar, si quiere alcanzar su sueño, nadie dijo que era fácil, toca que le meten peño. Y este año va con todas, no lo vayan a dudar, aprovechen a los taitas que los pueden ayudar. ¡Gracias!